¿Qué tal, estimados? Buenos días. Gracias por atender este webinar, el sexto del año, justamente aquí para poder platicar acerca de nuestros sistemas de montaje, lo que viene siendo soluciones para techos industriales. Nos acompaña el día de hoy mi compañero Francisco Esquivel, quien se encarga también en el área de ingeniería para estar sacando productos nuevos, innovando, ayudándonos también en cuestiones de dudas técnicas. Juan, ¿me puedes apoyar a presentarte, por favor, Paco? Sí, muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes y atentos a ayudarles en lo que se necesite. Y ahorita en unos minutos empezaremos con esta presentación. De hecho, y de una vez ya para respetar el horario de la gente que ingresó temprano, si quieren vamos dándole comienzo al webinar. El día de hoy les vamos a platicar acerca de nuestra solución Mini Riel y Share Riel. Estas soluciones, la verdad es que son bastantes competitivas en el sector industrial. Me atrevería a decirles que son o que es la solución más competitiva en el mercado. Y visto y varios comentarios por diferentes instaladores que al momento que le instalan, la verdad es que nunca se han arrepentido. De mí se van a acordar ahorita que les platicamos un poquito más a detalle. Bueno, dándole continuidad, pues bueno, les presento al equipo que conforma todo lo que es Everest, México, K2 Systems también. En la zona centro-sur del país encontramos a mi compañero Eric Rodríguez, Occidente Bajío, su servidor amigo Jorge Luis Acosta. En la zona norte a mi compañero Alejandro Félix y a mi compañera Carla Smith en Latinoamérica. Contamos con dos ingenieros de proyectos quienes nos apoyan con justamente dudas técnicas también, dimensionamientos. Cuando nosotros estamos de viaje y necesitan alguna información a la mano, con ellos se pueden respaldar. Es Mauricio Vandala, Miguel Ortiz y el encargado de toda la oficina desde México, Centroamérica y Latinoamérica, lo que viene siendo Ernesto Najera. Ahora bien, entrando un poquito ya a lo que ruge, pues bueno, un vistazo rápido de nuestra compañía. Ya somos más de 120 distribuidores por todo el mundo, entonces tenemos un alcance global, más de 210 empleados. En la oficina de México hemos empezado a crecer un poquito más, el mercado nos lo pide y pues bueno, qué buenas noticias, ¿no? Nueve sedes a nivel mundial, acabamos de inaugurar otra sede este año, entonces, pues bueno, vemos que el mercado se está expandiendo no solo en México, sino a nivel internacional y 16 gigawatts de potencia instalada. Estos 16 gigawatts de potencia instalada se los quiero presentar en una imagen. Esta imagen, la verdad, es de las que más me gusta porque es en más de 131 países. Observamos hoy en día en México que tenemos muchísimos retos en el techo. Estamos hablando de pretiles, aires acondicionados, tinacos, tragaluces, antenas, donde realmente, pues bueno, tenemos que ingeniárnoslas o sacar una solución para que se adapte a sus necesidades. Hoy en día, pues bueno, vemos todo lo que está marcado en color rojo son países donde ya hemos instalado. Esto, ¿por qué es importante para mí? Porque cuando ustedes tengan algún proyecto fuera de México, ustedes van a poder tener una solución diferente. Vemos que en Estados Unidos todos los techos, la mayoría no cuentan con ninguna obstrucción, pero son más de teje. Entonces, adaptamos ciertos componentes para brindar la mejor solución. Podemos ver también en Sudamérica, lo que viene siendo Europa, los techos cambian. Realmente también vemos las soluciones que se adapten a estos techos. Entonces, igual, si un día ingresan a nuestra página, verifiquen que sí estén en la parte de México, porque puede que cambien algunos sistemas de montaje. Ahora bien, estas son las ubicaciones de todo el mundo. Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, Sudáfrica, Estados Unidos, México, Brasil y la novena que fue es Australia. Nosotros en México tenemos oficinas en Guadalajara, Jalisco. El día que estén presentes por acá, con todo gusto pueden venir, conocerlas. Tenemos un pequeño showroom donde tenemos montados ya los sistemas de montaje. Tenemos todos los componentes por cualquier duda que llegaran a tener o ver cómo se instala. Ahora bien, tocando ya un poquito más de los diferenciadores que tenemos hoy en día, la garantía de 25 años. Creo que esta garantía le quita un poquito de incertidumbre al usuario final. Cuando tú le dices, oye, pues es que yo te voy a garantizar mi estructura por 25 años. No por 10, ni por 15, ni por 20, por 25 años. ¿Esto qué quiere decir? O sea, confiabilidad realmente lo vemos nosotros, ¿no? Cuando compramos también un carro, compramos ropa. O sea, bueno, en ropa no tanto, pero pues bueno, habiendo accesorios como electrónicos, una computadora, monitores, donde nos da la garantía de decir, oye, te estoy dando una garantía de tantos años que nos brinda seguridad. Lo mismo queremos externarles nosotros a ustedes. Seguridad al momento de ofrecer sus servicios. Hojas de ingeniería, donde también, no porque nosotros tengamos un área de ingeniería que se dedique a dimensionar y a diseñar todos los sistemas de montaje, significa que es lo correcto. También tenemos pruebas externas donde ellos verifican. Tenemos pruebas de túnel, de viento, donde te dicen, oye, está correcto lo que estás haciendo. Entonces, te podemos externar unas cartas de ingeniería donde vienen todos los parámetros, tanto distancias entre puntos de apoyo, fuerza de succión, fuerza de carga, qué tipo de inclinaciones en la que se pueda hacer del techo. Entonces, todo eso es un poquito más complejo de leer, pero podemos explicarles. Búsquenos directo y con todo gusto. Certificación UL2703. Buenísima. La certificación nos va a ayudar a reducir tiempo y material. ¿Qué significa esta certificación? La conectividad entre tus arreglos. Anteriormente, tú tenías que poner un cable de cobre, módulo por módulo, para poder hacer la instalación. Hoy en día, con nuestro riel, nuestros componentes, el riel conector, nuestros clamps, podemos romper el marco del anodizado del módulo con los clamps y hacer la continuidad entre todo mi arreglo. Por decir, un ejemplo, en un sistema de mini riel, poniendo una fila de seis módulos, nada más necesitaríamos una zapata por toda esa fila. Más adelante lo vamos a ver, pero para que vean un poquito de este diferenciador. Aluminio grado marino, importante en zonas costeras, es altamente resistente a la corrosión. Realmente no pierde ninguna fuerza estructural, donde le vamos a dar esa garantía también al cliente. Y también nuestros diseños, nos basamos en el manual de diseños por vientos de la CFE. Estamos actualizándonos cada vez que sale el nuevo código. Actualizamos a lo que viene siendo también las velocidades y los parámetros que se consideran dentro del manual. Bien, las abrazaderas universales, nuestro entland y mitland. Algo importante, aquí yo a la mano tengo mi mitland, donde esta pieza de plástico negra nos apoya bastante para poder hacer la instalación muy rápida, en este caso. En este caso, anterior teníamos que meter el clamp desde el inicio de nuestro riel, donde nos llevaba un tiempo, porque imagínense un arreglo de 1x20, pues oye, lo tengo que llevar hasta el 18. Entonces se da ponerlo desde el inicio y llevarlo hasta el final, ¿no? Hoy en día no. Esta pieza nos permite hacer la instalación bastante rápida. También, ¿cómo es que se hace lo que viene siendo la conexión de UL2703? Abajo de nuestros clamps tenemos unos pequeños dientitos, no se alcanza a observar bastante bien, pero donde rompen el marco del anodizado del módulo. Importante, considerar el torque correcto para que no se nos pase o que no quede flojo, sino más bien en nuestras instrucciones de ensamble, te indicamos qué torque debe llevar tanto nuestro entland como nuestro mitland. Ahora bien, nuestro diseño modular, pues observamos que nuestro riel 48X, queremos que tengan ustedes pocos componentes al momento que ustedes están haciendo la instalación, de no estar subiendo, oye, 5, 7, 8, 9, 10 componentes para hacer una instalación. Realmente nuestro riel, queremos tener varias aplicaciones, como lo observamos, en teja, en techos planos, en techos de lámina trapezoidal, lámina engargolada, en teja, donde en México pueden encontrar nuestro riel 48X, que es de dos medidas, 4.22 metros y 4.27 metros. ¿Vale? Este riel, la verdad es que es muy resistente, se puede, ¿cómo les puedo decir? Se puede manobrear muy fácil al momento de que las, con las herramientas que nosotros tenemos, y ustedes pueden hacer los cortes desde una bodega para poder subir tramos pequeños, tramos a la medida, y no estar subiendo lo que viene siendo el material a techo, y desde el techo estar haciendo los cortes, ¿no? Podemos también reducir bastante tiempo en ese parámetro. Ahora bien, tipos de techos de los que vamos a hablar el día de hoy para nuestro sistema share riel y mini riel. Lámina engargolada. Podemos observar que en el mercado mexicano hay dos tipos de lámina engargolada, o las tradicionales, ¿no? KR 18 o KR 24, que realmente, pues bueno, el 18 y el 24 es la distancia que vamos a poder observar entre los engargolados, y lámina trapezoidal, que es exclusivo nuestro sistema mini riel para este tipo de láminas, donde vamos a tener diferentes consideraciones. Ahorita les cedo la palabra a mi compañero Paco para que nos platique un poquito de las evaluaciones del techo que debemos de tener. Sí, muchas gracias, Jorge. Pues bueno, yo como lo platico ahorita, este webinar va enfocado a los techos de lámina, que son, pues los techos que son de cubierta metálica. Lo principal y lo más importante para poder montar una estructura en cualquier tipo de sistema, lo primero es realizar una buena evaluación de en dónde vamos a ubicar nuestro sistema, ¿no? Entonces, para estos techos de lámina, importante siempre revisar primero la calidad de la cubierta. Muchas veces encontramos, así como podemos ver en estas fotos, pues techos que ya tienen bastantes años de uso, que no están en las condiciones adecuadas y que pudieran ser un peligro para nosotros montar, poder montar nuestro sistema, ¿no? Entonces, es muy importante realizar siempre primero antes de validar con un cliente que vamos a poder instalar, en dónde es donde se va a instalar, cuál es el soporte de la estructura que podemos tener en ese techo, las zonas de peligro y condiciones de seguridad, porque pues al momento de estar instalando o de estar subiendo al techo, también podemos correr riesgos para el personal que va a estar haciendo la instalación. Las ubicaciones de atragaluces que muchas veces también nos pueden ahí jugar un peligro en una parte en donde no deberíamos instalar y pues como ya sabemos, la orientación del techo, siempre es importante ver hacia dónde va a ir orientado nuestros paneles para tener la mejor optimización de nuestros recursos que es el sol en este caso, ¿no? Pues bueno, entonces esto es lo que se tiene que hacer para esta evaluación. Muchas gracias Paco. Ahora a continuación vamos entrando ya a los sistemas de montaje. Primeramente vamos a ver el share riel. Lo que viene siendo, como podemos observar la imagen ya con los módulos montados, normalmente nosotros agarramos nuestra fila de riel con nuestra fila de módulos, perdón, con dos rieles, ¿no? En esta imagen podemos observar cómo el riel del medio es que se está compartiendo. Sabemos que en una cotización lo más elevado o lo que siempre podemos ver la diferencia de costo es en la reducción de rieles. Entonces, imagínense que por este sistema en la expansión térmica nos permite un arreglo de 12 por 20 cuando mucho, que es un arreglo muy grande, pero pues bueno, no, se pudiera llegar a presentar o no por los pasillos de mantenimiento, pero vamos a reducir bastantes rieles. Esto nos permite ser más agresivos y ser más competitivos a la hora de tiempos, de costo y de propuestas, ¿no? Qué bien. Las características de este sistema, como lo platicaba, vemos nuestro sistema tradicional, el dual riel, a nuestro sistema share riel. Este sistema cuenta con sus hojas de ingeniería que te soporta vientos de hasta 320 kilómetros por hora. Estamos hablando de que un huracán categoría 5 representa 250 kilómetros por hora, entonces creo que resiste bastante bien, es apto para todo tipo de techo en cuestión de láminas cercanas a la costa, lo que viene siendo en ciudad, lo que viene siendo a lo mejor en un terreno donde podemos ver que tenemos la bodega pero alrededor no tenemos nada, literal es totalmente campo. Entonces es una solución bastante agresiva, es una solución coplanar, la cual nos va a permitir un ajuste nuestro componente Power Clan Mini. Adelante, el Power Clan Mini vamos a platicar un poquito de la diferencia de estos componentes, algo que quisimos recalcar en este webinar en específico de cómo es que trabaja las reacciones que tiene. Entonces, adelante por favor Paco. Sí, gracias Jorge. Bueno, aquí en esta presentación estamos viendo los dos métodos de anclaje que tenemos para este sistema share riel. Esta pieza, este anclaje se llama Power Clamp, lo tenemos en dos presentaciones, el Power Camp Mini y el Power Clamp Standard. Las diferencias entre estos dos, como lo podemos apreciar aquí en la imagen, es la cantidad de tornillos, que en este caso podemos, tenemos en cada una de las piezas. El funcionamiento es el mismo, lo que tenemos que hacer con este anclaje es montarlo sobre la lámina engargolada y lo que va a hacer el opresor es presionar contra la lámina para lograr la capacidad de soporte de nuestro sistema. Entonces, bueno, estas dos partes lo que hacen es poder darnos la opción nosotros arriba de estos dos componentes, montar nuestras self-hoots y posteriormente montar nuestros rieles y nuestros paneles. La diferencia entre estos dos, pues como se podría pensar, es la capacidad de carga que tiene uno del otro. No obstante, el Power Clamp Mini está validado para bastante, soportar bastante capacidad. En caso de necesitar una seguridad mayor es donde podemos brincar al Power Clamp estándar que nos va a dar mayor seguridad con mayores cargas de soporte. Estas dos componentes han sido ya también probados, como mencionaba Jorge, nuestras piezas pasan por rigurosos análisis de ingeniería y no vamos a tener problema ni en fuerzas de succión que serían las que jalan el panel hacia arriba ni en fuerzas de deslizamiento que pudiera ser la fricción que se genera en la dirección de la caída del techo ni en direcciones de cortante que son las que podrían doblar la lámina hacia un lado o al otro. Perfecto, muchas gracias. Complementando un poquito lo que decía Paco, justamente con estos componentes una de las vertientes que podemos decirle al usuario final es que como tenemos los opresores no vamos a perforar la lámina. Esa es una seguridad que le damos al cliente para evitar el tema de filtraciones de agua. Como podemos observar este sistema se puede trabajar en techos de lámina engargolada y en techos de concreto. Ahora bien, continuando, les quiero presentar algo un poquito más visual de cómo es que trabaja el sistema. Este es un sistema tradicional, el dual reel, donde podemos observar que tenemos 24 anclajes y 6 filas de rieles este o este. Ahora bien, yo lo voy a convertir a un sistema share reel donde voy a eliminar dos filas de rieles y voy a agarrar lo que viene siendo del lado corto de mi módulo mi riel. Voy a poner el riel del lado corto del módulo para poder agarrarlo y así poder hacer, así poder convertirlos. Como podemos observar, disminuimos los anclajes y cuatro filas. realmente, mientras menos anclajes tengamos en el techo del cliente, muchísimo mejor. Esto hablando de temas de techos de concreto. Techos de lámina engargolada no hay tanto problema, pero también podemos reducir el tema de lo que viene siendo los power clamps que van agarrando del engargolado. Ahora bien, platicando un poquito de este sistema, cuáles son sus componentes, nuestro riel 48X, nuestros clamps, la EFU tradicional, nuestro riel conector que es estructural. Esto voy a hacer un poquito de énfasis en el riel conector porque es importante que lo sepan. En el mercado pueden encontrar un riel conector que es estructural como el de nosotros, como pueden encontrar un riel conector que no es estructural. ¿Qué pasa con esto? Cuando tú tienes un riel conector que es estructural, tú puedes tener tus claros, en este caso, la distancia entre patas traseras a lo que te indica lo que vienen siendo nuestras hojas de ingeniería o nuestras herramientas. Oye, pues que a 1.83 y el riel conector puede estar cercano a una pata, el medio y no va a pasar ningún problema. ¿Qué pasa cuando tú tienes un riel conector que no es estructural? Tú vas a instalar tu riel conector, supongamos que tenemos aquí nuestro riel, el riel conector va en medio, tú tienes que poner los puntos de apoyo muy cercano para evitar este movimiento a futuro. Entonces, esa es una ventaja porque evitas también menos perforaciones que tú tengas un riel conector estructural, menos material, entonces, por ende, también tienes esa seguridad. Y algo, la pieza importante que también se integra en este sistema se llama Sherry el add-on. Este sistema va integrado lo que va haciendo con nuestros clamps, donde va a ser el soporte de lo que viene siendo los módulos. Como podemos observar, se tiene que poner un add-on tanto en los end-clamp como en los mid-clamp. ¿Esto para qué? Porque el módulo va a caer para que tenga un mayor contacto y no sufra ningún estrés. ¿Vale? Y esto nos va a permitir, como podemos observar en la imagen de arriba, que Homo se está compartiendo. Normalmente, nosotros instalamos nuestro clamp de esta forma, recto, para que pudiera ser lo que viene siendo la conexión entre uno y otro. En este caso, lo vamos a voltear ya que el módulo viene de este lado y el otro continúa hacia arriba. Entonces, para que pueda ser la conexión entre uno y otro. Y, pues, bueno, ¿qué consideraciones tenemos que tener en este tipo de lámina? Lo que viene siendo la distancia entre encargolados, como le platicaba, KR18, KR24, para saber cada cuánto debemos de poner nosotros un punto de apoyo. Esto es importante porque también depende mucho de la zona de donde se vaya a instalar. En el techo podemos observar, tenemos un techo enorme, supongamos, imagínense la pantalla de su laptop. En el centro vamos a poder tener la mayor seguridad porque el viento no le está pegando con mayor fuerza. En las laterales, en el centro es zona 1, en las laterales es zona 2 y en las esquinas es zona 3. Por cada zona se va disminuyendo lo que viene siendo los puntos de apoyo. Entonces, por ende, vamos a necesitar a lo mejor un poquito más por lo expuesto que está el viento. Entonces, es importante considerarlo. Otra cosa importante es la altura y el ancho del engargolado. Esto para que vean que es compatible con nuestro PowerClan Mini que realmente no hemos tenido ningún problema, pero para no tener ningún tema en la instalación de que, oye, a lo mejor las láminas de antes que hemos visto que son muy gruesas o que tienen un ancho muchísimo mayor a las que tradicionalmente estamos acostumbrados ya a ver en el mercado, pero sí hay que tener esas consideraciones para no tener ningún problema, ¿vale? En la instalación. Ahora bien, los componentes para aterrizado del sistema CrowRiel. Anteriormente utilizábamos nuestro sistema WebLoop, el que podemos ver del lado izquierdo. Hoy en día, pues estamos actualizando, estamos innovándonos para no quedarnos atrás y traerlo mejor al mercado. Manejamos nuestro Everest Ground Loop. ¿Cuál es una ventaja de nuestro Everest Ground Loop? Que se puede instalar igual, viene con su mecanismo de MK3 donde se instala sobre el canal del riel. Tú puedes tener también una zapata por todo tu arreglo dependiendo de las conexiones que tengas o los arreglos que manejes y algo importante, puedes correr tu cable de cobre lo que viene siendo sin tener ningún doblez. Esto le va a dar mayor seguridad a la instalación, mayor durabilidad y es algo que queremos compartirles, ¿no? O sea, que ustedes tengan algo rápido, sencillo y les agrade bastante para no estar yendo a hacer una inspección de que, oye, pues no está funcionando bien, ¿qué pasó? Oye, que el cable se dobló, se tronaron las cuerdas, nada, ¿no? Sino para que ya tengan todo en orden y no tengan ese motivo, ¿no? De estar yendo a sitio. Ahora bien, el ISCO, el ISCO se puede instalar, es exclusivo también para el sistema mini riel, sin embargo, también es compatible que se pueda instalar con otros sistemas de montaje. Yo les recomendaría que el ISCO cuando no lo instalen en el mini riel, lo instalen en el marco del módulo, ¿va? Bien, ahora, esta es la imagen como les presentaba, con una sola zapata podemos hacer lo que viene siendo el aterrizado. Si ustedes observan, tenemos los tres rieles donde los clans están haciendo la conectividad entre uno y otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo elimino, a lo mejor imagínense en este caso, oye, elimina el del lado izquierdo, inferior izquierdo. ¿Se pierde la continuidad? No, porque nuestro riel también está dando. Imagínense que en vez de que hubiera sido el del lado izquierdo, hubiera sido el del centro. Oye, pues ya no estoy conectándolo entre uno y otro. No pasa nada, si sigues teniendo la conectividad porque tú tienes tu riel que cuenta con esta certificación, ¿va? Ahora bien, es un proyecto que se dimensionó ahí en, este, tengo entendido que aquí en Guadalajara, Jalisco, pero, pues bueno, mi compañero Paquito les va a hablar un poquito más más a detalle de las consideraciones o algunos parámetros a tomar en cuenta ahora para la instalación, ¿no? Sí, claro, Jorge. Pues sí, como ustedes aprecian en estas imágenes, parte de lo que platicábamos al principio de la evaluación del techo, muy importante en este sistema share riel y en los sistemas que tengamos el anclaje de los power clamps, es la orientación de la lámina encargolada. Entonces, como podemos ver en la imagen de la izquierda, el riel en su mejor trabajo para soporte de las cargas, lo haces cuando lo instalamos perpendicular a la línea de la lámina encargolada. Por lo tanto, es importante siempre que vayamos a buscar la mejor orientación de nuestro arreglo para su optimización de energía, también verificar que vamos a instalar nuestros rieles perpendiculares a estas láminas. Esto, la misma figura que tiene la lámina encargolada, muchas veces puede causar un problema cuando lo instalas paralelo a la lámina con el riel, ya que puede llegar a tener cierta movilidad en esa dirección. Entonces, es importante también buscar siempre la orientación del riel perpendicular a nuestra lámina. Perfecto, muchas gracias. Ahora bien, lo que les platicaba, hoy en día vemos que ahora con la alza de precios, de todo lo que hemos platicado desde la semana, desde el foro que impartió también Ernesto, en compañía de otros expertos de la industria, de otros fabricantes, podemos observar cómo podemos ser bien competitivos con este sistema. Les estoy hablando de una reducción bastante agresiva en cuestiones de riel. Mientras más grande, como bien dicen, sea tu arreglo, pues muchísimo más material vamos a ahorrar. Entonces, acérquense con nosotros, los podemos orientar, asesorar, los podemos apoyar con el dimensionamiento, explicarles cómo es que les entregamos la memoria de cálculo para que ustedes le puedan entregar a lo mejor ese informe al ingeniero o en este caso al director, a quien esté encargado del proyecto. Y bien, importante en este sistema, ahora con los nuevos módulos que tienen con dimensiones más grandes, hay que revisar el manual de instalación para validar qué zonas son las que se pueden, o sea, qué zonas de agarre es la que te permite el módulo. Actualmente, nosotros como empresa seguimos trabajando con algunos fabricantes de módulos viendo las pruebas, lo que viene siendo las pruebas de agarre, ¿no? En este caso, si se puede agarrar del lado corto, si se puede agarrar del lado largo, esto para cuidar la instalación. Realmente, por el tema de la estructura no tiene ningún conflicto, pero sí es importante validarlo en el tema de, oye, pues si yo lo agarro del lado corto, ¿qué pudiera llegar a pasar? Se puede llegar a presentar un pandeo, un ligero pandeo, pero pues bueno, queremos que la instalación se vea bonito, que dure lo que nosotros ofrecimos al sistema, entonces vamos teniendo en cuenta estos parámetros, ¿va? Y pues bueno, a continuación, uno de los sistemas, o bueno, creo que pudiera decir que es mi sistema favorito, es el Miniriel Express, se pueden meter a nuestro canal de YouTube, van a ver varios videos ahí míos explicando un poquito de este sistema, les digo que es mi favorito porque me he ganado ahí de repente unas carritas asadas con algunos instaladores de si no te gusta, va por mi cuenta, si no va por tu cuenta, entonces, este sistema es una chulada, les voy a platicar cuáles son las ventajas, es un sistema exclusivo para techos de lámina trapezoidal, si ustedes pueden observar, no es un riel largo, no es un riel de 4.22 metros, es un pequeño tramo de riel de 43 centímetros, en el cual ya no tienes que subir un tramo de riel largo a techo, sino ya subes cajas con los mini rieles, los cuales son tres componentes, es un mini riel, su pija broca y los clamps, bueno, adicional a ello la zapata, pero todo viene en cajas, entonces la logística es bastante rápida, o sea, para subirlo a techo ya no tienes que contratar una grúa de, oye, súbeme todos los rieles, sube esto, al final del día pues los módulos entiende que sí, pero pues bueno, en el sistema de montaje, no, para darles un pequeño ejemplo, aquí en Guadalajara se cerró un proyecto el año pasado, donde aproximadamente fueron entre 6.200, 6.300, no tengo a la mano exacto el dato de los mini rieles, pero tres cuadrillas de tres personas lo desinstalaron en tres días, o sea, suena muy repetitivo, pero es en serio, la pura estructura, entonces esto quiere decir que es muy rápido, o sea, estás hablando de que le quitas, sacas los mini rieles, vamos con lo que son las pijabrocas, los clamps, vámonos, haces tu, con un tiralínea en el techo y ya tienes cuadrado lo que viene siendo tu, la línea de, donde vas a poner tus arreglos en este caso. Hay que tener diferentes consideraciones en este sistema, como es exclusivo para este tipo de lámina, validarla de cresta a cresta que sea menor a 40 centímetros y que el calibre sea 26 o más grueso, esto es importante para que el sistema sea compatible y que sí se pueda instalar. Realmente les digo, es una, es una chulada este sistema, a mí me gusta bastante, donde podemos observar lo siguiente, este es el sistema mini riel, la pijabroca y los clamps. El mini riel y la pijabroca ya viene con su EPDM, podemos observar que el EPDM que viene en la parte de abajo, tanto en el mini riel como en la pijabroca nos va a ayudar a evitar el tema de la filtración de agua. ¿Por qué? Porque la pijabroca se va a agarrar del grosor de la lámina, no se agarra directo a la subestructura. Entonces, hemos tenido pruebas de filtración de agua donde el laboratorio donde indica que no tenemos ningún problema con ello. Ustedes pueden observar que tenemos cinco orificios de cada lado, tanto del lado del extremo derecho, extremo izquierdo, inferior, superior. ¿Esto por qué? Porque como vemos, en el mercado hay diferentes distancias entre los engargolados, perdón, entre las crestas. Entonces, como tú tienes diferentes distancias, los orificios que contamos es para que se adapte uno a otro. Ahorita les voy a presentar una imagen donde no afecta donde tú lo pongas dependiendo si es superior o inferior. Ahora bien, tema de filtración de agua y esto es importante platicárselo al usuario final. Te va a decir, oye, pero tú me vas a perforar, ¿qué me garantice que no me vas a tener ese tema? Uno, el tema que les digo que ya tenemos pruebas de filtración de agua con laboratorios. El segundo, contamos con nuestro EPDM, perdón, con nuestro EPDM y el tercero es que el módulo va a ir sentado arriba del miniriel. Entonces, lo que le va a llegar de agua es mínimo. O sea, no vamos a tener tampoco temas de que la corriente. ¿Por qué? Porque como el miniriel va de cresta a cresta, el agua va también a correr por el valle. Entonces, vamos a tener bastantes parámetros para poder debatir con el usuario final y que se sienta seguro. Ahora bien, les quiero presentar la imagen que les decía. Si ustedes pueden observar la imagen del lado derecho, nuestras pijabrocas se van a instalar en el tercer barreno y las pijabrocas del lado derecho se van a instalar en el segundo. No pasa nada si ustedes lo instalan en el primero o en el segundo. O sea, realmente es donde te dé la cresta, pero siempre y cuando instalar las cuatro pijabrocas. Eso sí, tenerlo en consideración. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Sientas el miniriel, instalas la pijabroca y ya solo pones tu clamp. O sea, es muy básico, muy rápido y al final del día se ve muy estético también, se ve muy bonito la instalación. Este es un ejemplo de cómo ya se ve instalado. En este, a comparación del pasado, como están conectados en el share riel nuestros módulos, en este no. Si ustedes pueden ver, pues son minirieles en el cual pues sí tienes la conectividad entre una fila, pero con la de arriba no tienes conexión. Entonces, aquí sí se necesita utilizar una zapata por cada fila. ¿Va? Ahora bien, les vamos a platicar un poquito más de ingeniería, algo más interesante, Paco, por favor. Claro que sí, Jorge. Pues bueno, como vemos en esta imagen y como ustedes saben, en Everest y en Catasmos atendemos mucho la situación de que nuestros sistemas estén validados para resistir cualquier situación. en este sistema miniriel se realizó, tenemos varias pruebas de las partes para asegurarnos de que va a funcionar correctamente. Esta es una prueba que se realizó de extracción con el sistema completo utilizando una lámina engargolada, el sistema miniriel y los módulos. Entonces, con esto nos aseguramos que nuestro sistema fotovoltaico puede soportar una fuerza de extracción de hasta 8,546 newtons. ¿Qué decimos con esto? Pues que no tengan el pendiente y no tengan siempre la seguridad de que nuestro sistema va a resistir cualquier fuerza y tenemos el respaldo de laboratorios que nos ayudan con estas pruebas. Otra de las pruebas, como ya mencionaba Jorge, es esta prueba de filtrado de agua en donde nos verificamos, donde verificamos que este sistema no tiene problemas para resistir filtraciones de agua, como mencionaba Jorge, nos ayuda mucho que el miniriel quede por arriba de las crestas, el agua va a correr siempre por abajo y tenemos pues esta verificación de que a los grados que esté nuestro techo, 15, 20, 25 y 30 grados, no vamos a tener ninguna visualización de filtrado de agua. Esto nos da la seguridad de que si nuestro cliente está preocupado por este problema, tenemos bases para decirle que este sistema va a resistir lo que necesita resistir en este tema de filtraciones. Perfecto, muchas gracias Paco. Como les platicaba, ahorita ya con estos parámetros que estamos viendo también tenemos pruebas donde se ve muy chiquito pero es bastante resistente, te soporto también bastante fuerza de vientos. Entonces, algo importante considerar lo que les decía, la distancia entre cresta y cresta. Podemos observar que nuestro último barreno, la máxima distancia que tienes de 40.64 centímetros. Entonces, sí es importante que no pase de 40 centímetros de cresta a cresta para que sea compatible. ¿Va? Ahora bien, importante considerar en el tema de la lámina, la distancia entre crestas, ya lo podemos observar más visual, esto es lo importante, validar la distancia que tenemos. La altura de la cresta realmente es un factor importante también para si el cliente te dice, oye, pues no va a generar mucho calor porque va a estar muy pegado a la lámina, realmente no, porque tenemos esa altura, ¿no? De la cresta también tenemos lo que viene siendo la altura del mini riel y ya sentado el módulo. Y el ancho de la cresta para ver que es compatible con la pija broca que vamos a instalar en la parte de arriba. Ahora bien, el calibre y el grosor lo podemos medir con un pie de rey, realmente que sea calibre 26 o un poco más grueso. En este caso, hablando ya de México, hemos visto calibre 22, calibre 23, a escasos las láminas antiguas que les platicaba, hemos visto calibres tanto 14, calibres 13, pero es muy inusual. Cuando se encuentren un calibre de este grosor, sí acérquense con nosotros porque realmente sí hay que evaluarlo. De 18 a 26 no hay ningún problema, pero allá abajo de 18, 17, 16, 15, 14, sí hay que revisarlo a detalle, ¿Va? Y pues bueno, nuestros accesorios de aterrizado, como les platicaba, podemos utilizar nuestro Everest Ground Loop que ya lo pueden ver cómo es que se ve instalado y nuestro Bisco que también muerde el canal del mini riel para poder hacer la instalación. Ahora bien, les platico, tenemos nuestra herramienta en línea, es totalmente gratuita, donde la herramienta nos va a ayudar a poder dimensionar mi proyecto. Nos va a arrojar una memoria de cálculo y nos va a decir la distribución en el caso del share riel de cada cuánto power clamp vamos a tener cada cuántos engargolados, perdón, vamos a poner un power clamp, la distribución del mini riel, mi memoria de cálculo, les entrega un listado de materiales, les entrega también el peso del material que van a necesitar en su totalidad y es importante, o sea, lo pueden manejar en diferente tipo de idiomas. Ustedes tienen un cliente de Estados Unidos que tienen que mandar un reporte, lo podemos sacar en inglés, en español, o sea, realmente, si es una herramienta bastante útil, les repito, es totalmente gratuita, tenemos videos en YouTube donde explicamos paso a paso, pero de igual forma, acérquense con nosotros, les podemos integrar lo que viene siendo una capacitación personalizada a su equipo, tanto de ingeniería, comercial, para que tengan las herramientas para poder salir a vendar o poder salir a dimensionarlo, ¿no? Y pues bueno, les invito por favor a que visiten nuestra página en línea, nuestro, lo que viene siendo literal, Everest-SolarSystems.com, la estamos innovando día a día, le estamos metiendo más contenido, tanto videos, capacitaciones, información técnica de todos nuestros sistemas, ahorita se las puedo mostrar, y la herramienta donde es lo que les platicaba, ¿no? nuestro dimensionador para estos productos, base.everes-solarsystems.com, nuestro canal de YouTube, el año pasado por la pandemia, nos vimos la parte de cómo podemos apoyar más a los instaladores, que realmente se aprecia bastante el trabajo, ahora sí que ustedes estaban en campo, estaban en la guerra, a pesar sabiendo de que estaba muy fuerte lo de la pandemia, nosotros hicimos algunos videos, tanto a mis compañeros, donde empezamos a grabar paso a paso cómo se instalaba cada sistema, el área de marketing sigue innovando, sigue viendo cómo poder darles mayor información a ustedes que tengan a la mano por cualquier complicación o situación que se llegara a presentar a sitio de que, híjole, es la primera vez que instalo este sistema, ¿qué hago, no? Oye, pues me meto a la página de Everest, bajo sus instrucciones de ensamble, veo también la ficha técnica, me meto a su canal de YouTube, veo que tengan videos, o sea, en general, la verdad es que hay bastante contenido, hemos involucrado mucho ahora el área de ingeniería con nosotros para poder brindarles una mejor solución, diferentes respuestas, no solo quedarnos con una de que, oye, pues puedes hacer esto y vámonos, ¿no? No, sino, oye, pues tenemos estas tres opciones de cualquiera de estas tres ya se evaluaron para que ustedes se sientan más tranquilos y tengan más oportunidad de hacer diferentes las cosas en el techo. Les dejo mis datos de contacto, pues bueno, podemos ver mi correo, mi número de celular, háblenos, búsquenos, cualquier duda, en verdad, oye, Jorge, necesito validar que esto sea compatible con esto, oye, cualquier tema en cuestión de la lámina, oye, Jorge, ¿crees que se pueda hacer viable? No, pues que sí, que no, por decir, en techos de lámina trapezoidal, observamos que encontramos la lámina donde tenemos la lámina tipo sándwich, ¿no? Que en medio tenemos una pequeña espuma, donde, pues bueno, al final del día cuando no es compatible, pues hay que ir directo al montén, pero esta espuma, pues de repente hay que estarle moviendo para, pues sí, atinarlo. En este caso, nuestro sistema mini riel, aunque tengamos esa espuma, se adhiere nada más a la lámina. Son pequeñas ventajas que al final del día hacen bastante con menos, ¿no? Ahora, les dejo el contacto de mi compañero Francisco Esquivel. Estamos, les digo, todos ubicados aquí en Guadalajara, Jalisco. Búsquenos, llámenos, acérquense con nosotros. Estamos compartiendo literal una vez por mes, estamos impartiendo una vez por mes un webinar. Si tienen algún tema de interés, también lo podemos revisar. También podemos hacer acompañamiento con ustedes. Entonces, ahorita lo que podemos continuar es revisar la parte de preguntas y respuestas para ver si hay alguna pregunta puntual que quisieran validar. Nos pregunta aquí el ingeniero José Alfredo Romero Heredia. Ingeniero, ¿a qué se refiere con cresta, cresta? Con cresta, cresta, ingeniero, como lo pudimos observar en la última, bueno, casi de las últimas, lo podemos observar en la parte de arriba de la lámina trapezoidal que tenemos la cresta, la valle, cresta, valle, cresta, donde ya de cresta, cresta, es lo que debemos de medir, ¿no? Lo que podemos observar en esta imagen, que sea menor a 40 centímetros. Normalmente, me he encontrado bastante hoy en día que son de 13 a 14 centímetros la distancia entre una y otra. Entonces, como podemos observar en esta imagen, en esta parte, tenemos lo que viene siendo la cresta, la mitad de otra cresta, bueno, una cresta, y hasta la tercera nos fijamos. Entonces, no pasa nada si queda de esta forma, al contrario, tenemos un mayor soporte, pero realmente podemos encontrar este tipo de situación o podemos encontrar que literal sea de 36 centímetros y que solo nos fijemos de una a otra. Ahora bien, nos dice David Contreras, el miniriel es una chulada, pero necesita el cable desnudo a lo largo de todos los paneles y zapatos para que estén todos aterrizados aun cuando se retire un panel. Realmente sí, porque lo que les platicaba en el tema de la zapata, como es un sistema que es un pequeño miniriel, necesitamos quitar, por decir, en este caso, si quitamos uno, pues ya no vamos a tener la conectividad entre uno y otro porque no es un riel corrido. Entonces, para ese tipo de situaciones sí se necesita a lo mejor a poner un cable de puente nada más en lo que cambia en el módulo, pero realmente si lo hacemos una fila corrida, nada más con una zapata. Esto es por la integridad y también por la evaluación de que van a hacer la UVA y de que oye, pues la verificación, que todo esté en orden y que no exista ningún tema. Al final del día lo que viene siendo el sistema del miniriel está apto para poder hacer la solución más fácil y sencilla de instalar. Si tienen algún tema en específico o alguna recomendación que quieran que les demos en sitio de que oye, Jorge, me sucedió esto, márquenme y lo reviso a detalle sin ningún problema. Me dice Anonymous, además necesitas un groundlook por cada miniriel, no por cada miniriel, solamente necesitamos, déjenles muestro, por decir, en este caso, en la imagen que tenemos al principio de la presentación, tenemos lo que viene siendo la fila de miniriel, nada más necesitamos uno por cada fila. O sea, por decir, aquí son dos filas, entonces necesitamos dos en el caso de la fila de arriba y en el caso de la fila de abajo. Ahora bien, nos pregunta también David Contreras, eh... perdón, ¿tienen una tabla de equivalencia del grosor de la lámina medida en milímetros de venía a número de calibre? Es decir, por ejemplo, 26 es igual a... Si la tenemos, déjasela solicito a mi área de ingeniería, ahorita por estar en la computadora, no la tengo yo a la mano, pero sí contamos con ella, te la puedo compartir, David, si puedes, por favor, escríbeme, ya sea por un mensaje de WhatsApp o por correo y te la puedo hacer llegar. Igual forma, todos los asistentes que la necesiten, se las podemos compartir. Sí mismo es pública también lo que viene siendo en Google, la podemos encontrar, pero la con la que trabajamos y te podemos explicar a detalle cómo es el funcionamiento de ella, ¿no? Ahora bien, nos pregunta Yeshua Daniel Chávez, un saludo, Yeshua. ¿existe calculadora para saber cuántos minirieles necesitamos? Así como el SPSE, ¿existe la herramienta BASE donde nos indica ese tema? De hecho, déjenme ver, nos queda un poquito de tiempo, entonces ahorita presento lo que viene siendo la herramienta para que ustedes la puedan ver, ¿no? Y además, bueno, ya es el Anonymous, ya fue contestado, entonces Yeshua, te voy a presentar lo que viene siendo nuestra herramienta en línea de rápido para que tampoco no pasarnos del tiempo y no quitarles ya un poquito más de lo que pueden generar en su día, ¿verdad? Entonces, denme un momentito. Déjenles, presento. Perfecto, ¿me puedes confirmar que ya se vea lo que es la herramienta en línea, por favor? Si se alcanza a percibir. Sí, Jorge, se ve. Perfecto, muchas gracias. Pues bueno, te platico un poquito, esta es nuestra herramienta en línea, ¿de qué forma podemos ingresar? Si yo le doy, déjenme, si están viendo ya la pantalla, ¿verdad? Aquí ya estoy en nuestra página en línea, donde pues bueno, les platicaba, ¿no? K2-Systems.com En la parte del lado derecho van a poder ver todo lo que son nuestras sedes en el idioma que ustedes lo busquen o en el país donde van a hacer la instalación. En este caso, MX, representando México y pues bueno, aquí al final del día les digo que estamos tratando de innovar lo que viene siendo la herramienta para que tengan todo a la mano. Si ustedes le pican en K2-Base, los manda directo a la herramienta en línea. Entonces, esto es una chulada porque al final del día ya no tienes que estar picándole a ver a dónde nos manda, ¿no? Ahora bien, aquí en esta herramienta podemos observar lo siguiente, del lado izquierdo tenemos ciertos parámetros, nuevo proyecto, proyecto abierto, es un proyecto que ustedes ya han trabajado, hacer copias de seguridad, estar guardando los cambios que se están haciendo día con día, lo que viene siendo descargar el formato de nuestra herramienta, el punto K2O, de que me digas, es porque ya lo descargué, ahora bien, te voy a compartir mi formato para que me lo cheques, me evalúes que esté correcto y así puede ya solicitar el material, ¿no? Noticias, tutoriales, ayuda, chat, esto se está integrando para que ustedes también tengan una respuesta más rápida y pues bueno, aquí el usuario donde ustedes se van a registrar totalmente gratuito, el idioma al que ustedes quieren presentar, en este caso lo voy a dar en español, yo prefiero trabajar en inglés, igual ahí este chino mandarín al rato, pero pues bueno, al final desconectar, ¿no? Aquí ya hablando un poquito ya te pide la ubicación, tú puedes poner en este caso vamos hablando de, vamos hablando Plaza Meetown, aquí en Guadalajara, donde nos manda directo a la ubicación, en este caso yo también lo puedo meter por coordenadas para ser un poco más exacto, nuevo proyecto, aquí yo puedo poner el nombre de mi proyecto, ¿no? En este caso vamos hablando de webinar y podemos trabajar fecha previa de la instalación, ustedes ponen la fecha que ustedes crean que ya es cuando van a poder empezar a instalar el sistema, código de diseño, ustedes pueden seleccionar el código ya de la CFE o el código de AC710 que es el código de construcción americano, el nombre les aparece en automático por su sesión, el nombre de su cliente, en este caso podemos poner Plaza Meetown, y en la parte de abajo el nombre, ¿no? Vamos a poner Paco Esquivel, aquí en tags ustedes pueden poner el tag que ustedes quieran para identificar más rápido el proyecto, mini riel pueden poner consecutivo, ¿no? Lo que ustedes deseen, ahora bien, si yo le doy en seguir me va a arrojar lo que viene siendo una vista satelital de donde va a ser mi instalación, vamos a seleccionar este techo que es el de Cinépolis, donde le voy a dar imagen satelital, añadir, y en automático me va a aparecer lo que viene siendo un cursor, permítenme, déjenme, le doy actualizar para que me aparezca, una disculpa, cuando pasen este tipo de situaciones con un refresh, con eso se arregla todo, ¿no? Ahora bien, tejado un agua, rectángulo, tú puedes seleccionar, y voy a seleccionar qué es lámina trapezoidal, le doy lámina trapezoidal, y le doy añadir, y en automático me va a aparecer un cursor en la pantalla, donde yo le voy a dar un clic al techo, para que me dimensione lo que viene siendo mi tejado, al final del día, del lado derecho, en las pequeñas pestañitas, te aparece para poner un, editar lo que viene siendo tu tejado, ponerle un nombre en específico, borrar tu tejado, duplicar tu tejado, poner lo que viene siendo las dimensiones en el caso de cuánto es lo que mide tu tejado, si tú las quieres modificar, tenemos la versión en 2D, en este caso, si yo las activo, me aparece que es 74.81, oye Jorge, no es de 74.81, es de 80, ah va, pues lo puedo modificar en automático, oye, no es de 20, es de 21, y se modifica, vale, ahora bien, les preguntan ciertos parámetros que a lo mejor si no los tenemos en la mano, hay que tomar un aproximado, más o menos un techo, mide entre 2, 3 metros, entonces vamos viendo, imagínense que sean 10, un edificio de 10 pisos, ah ok, vamos considerando ahorita algo básico, no, uno de 10 metros, inclinación del tejado, cuánta inclinación tiene, imagínense que tengo una mínima de 5 grados, ahora bien, la dirección de inclinación del tejado, en este caso yo estoy viendo que mi flecha me está indicando que la inclinación de mi tejado está hacia esta dirección, aquí del lado derecho nosotros podemos observar dónde está el norte, entonces digo, va, está bien orientado, va hacia la caída de lo que va a ser mi lámina, entonces no hay ningún problema, supongamos que la orientación está hacia el norte, o sea la caída de mi techo y voy a ir a esa caída de forma coplanar, yo le doy nada más un clic para que me cambie la dirección de mi tejado y ustedes pueden observar cómo ya en automático tengo mi flecha orientada hacia la caída norte, ahora bien, regreso, le doy un clic, me lo pone del lado derecho, ahora voy para la parte te dice cubierta de trapezoidal, te dice distancias entre crestas, no, pues en este caso es la que estábamos platicando, no, vamos a inventar ahorita una de 240, 24 centímetros, la anchura de la cresta, la altura de la cresta, dependiendo de la que se tome, realmente si no la detenemos o no se hizo en el levantamiento, hay que tener parámetros generales o preguntarle al ingeniero, oye, ¿qué modelo es tu lámina para buscarla en Google y tener esos parámetros? Ahora bien, el material de la lámina, pues bueno, ya aquí al final del día también te dice el grosor, ¿no? Si ya le doy en seguir, me dice si tengo algún obstáculo, en esta parte vamos a suponer que tenemos unos aires acondicionados aquí también, donde te permite dimensionarlo y no me va a dejar poner ningún sistema de montaje ahí, entonces, yo le doy en seguir, puedo poner unos comentarios, aquí yo les puedo poner, se puso este obstáculo porque realmente no se alcanza a percibir, pero tenemos un tragaluz, ¿no? Ahora, seguir, te dice, selecciona lo que viene siendo el módulo con el que vas a trabajar, en este caso se me viene a la mente, no sé, un Ginkgo, vamos a trabajar un Ginkgo de, en este caso un 380, ¿no? Aquí ya te aparecen todos los modelos del Ginkgo de 380, módulo que no te aparezca en esta, en el sistema, lo puedes definir tú, tú, si tú le das definido por el usuario, en automático te pone en blanco estos parámetros para que tú los puedas ingresar manual. Ahora bien, ya tenemos mi módulo, la longitud, el ancho, el grosor y el peso, la potencia, le doy en seguir, me dice que mi sistema apto para esto es el mini riel, campo de módulos o tejado completo como ustedes deseen, paralelo, vertical, horizontal, importante, algo que se me olvidó comentarles en la presentación, el mini riel, por expansión térmica te permite un arreglo máximo de hasta 12 módulos de forma vertical y máximo de forma horizontal 6 módulos, va para tenerlos en consideración y el riel te permite uno de largo de 12 por ancho por 20, o sea, 12 por 20 es el máximo en el sistema riel. Ahora bien, yo ya que le puse añadir, me aparece el siguiente cursor, aquí en el cursor yo puedo verificar que ya voy a poder dibujar aquí yo mis módulos, en este caso si yo me alargo, si se fijan, aquí ya no me está dibujando nada. Ahora bien, si yo le doy en la parte de arriba y quiero dibujar todo mi techo, yo puedo observar lo siguiente, tengo cierta separación en base a la expansión térmica que les platicaba. En este caso, si yo me voy al lado donde dice separaciones térmicas, me está diciendo que la separación térmica de forma horizontal tengo ceros módulos, pero en separación térmica tengo 11 módulos. En este caso a lo mejor son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo quiero cada 3 módulos una separación y lo quiero de medio metro. Entonces, ustedes pueden observar que cada 3 módulos ya te dio la separación, en esta como eran 7, te dejo una fila sola. Ahora bien, si yo me voy a la siguiente tabla de cargas, bueno, a la siguiente pestaña, ya me está diciendo pues bueno, el código del diseño de la CFE, la ubicación, la evaluación del terreno, la velocidad de viento, considerando a Guadalajara, Jalisco, si le doy en seguir, en automático, me va a aparecer lo que es la tabla de mi diseño, ¿no? Los módulos y cómo es que van a ir instalados lo que viene siendo los minirieles en base a la distancia que ustedes pusieron de las crestas también. En este caso, se alcanza a percibir de esta forma, que son dobles porque la separación la puse muy corta. Si yo me regreso a mi diseño y le doy medio metro también, ahora me voy a resultados, ustedes pueden ver, dejen que se actualice, por favor. Ahora, ustedes pueden, ahorita se actualiza de forma correcta, pero que aquí ustedes tienen, que aparezca de una forma bien, que ya se quitó lo que viene siendo la pareja de los minirieles que parece como si los tuvieran compartidos, ¿no? En este caso, es como se representa el sistema, te aparece tu sistema de fijación, que esta es la pijabroca, nuestro sistema Ground Loop, o lo que viene siendo el Everest Ground Loop, el ILSCO, y pues bueno, si yo ya me voy a resumen, aquí en resumen me va a aparecer lo siguiente, me aparece el tejado, me aparece el miniriel, el nombre del módulo, el rendimiento, lo que es los módulos 296 y la potencia a instalar, y del lado, del lado bajo, podemos observar que ya te aparece el listado de materiales, cuánto Centland, Mirtland, Pijabroca, SILSCO y miniriel necesitas, y cuánto es el peso total de toda la estructura, ¿va? Ahora bien, ¿cuál es la memoria de cálculo que yo les platicaba? En esta memoria de cálculo, ustedes le dan en PDF, elaborar informe, y si quieren exportar el listado de materiales, le pueden dar en exportar en Excel. Si yo abro el Base Report, pues bueno, aquí ya me aparece toda la información que ustedes le van a poder entregar un reporte muy formal al usuario final, donde la verdad es bastante agradable, donde ustedes están viendo ya la información general de su proyecto, ubicación, cargas, módulos, plan de montaje, un pequeño layout de cómo es que se ve instalado, las guías de cómo van a ir, lo que viene siendo los resultados de la fijación, lo que viene siendo el informe de análisis estructural, y la parte del listado de artículos, ¿no? Entonces, ustedes esto se lo pueden entregar a su usuario sin tener ningún problema, y al final del día, si tienen alguna duda con el reporte, acérquense con nosotros y aclaramos esas dudas que se llegan a generar. Y por esa parte es como se puede dimensionar lo que viene siendo el tema del mini riel en base a la pregunta que nos hacía Yeshua. Ahora bien, nos pregunta David Contreras, gracias, ¿cuál es la experiencia con los techos sándwiches? Vi que en la presentación lo usaron de ejemplo, pero ¿cuál sería la seguridad de que la lámina no se pare del puliterano? O ahí nos vamos con fijado hasta el montén. Esa es una ventaja, David, y qué bueno que lo mencionas. De hecho, cuando ustedes tienen que ir directo al montén por el puliterano, si es un tema el hecho de, híjole, voy a tener que perforar la lámina, lo que viene siendo la espuma, y abajo perforar la otra lámina para llegar al montén. Aquí no te afecta en absolutamente nada porque la pijabroca se fija nada más con lo que viene siendo el grosor de la lámina de arriba. O sea, realmente hasta hacen juego al final del día cuando llega la espuma. No tienes ninguna complicación. Es muchísimo más rápido y te la recomiendo porque al final del día hay que evaluar también cuando queramos utilizar a lo mejor una lámina este o este que tengamos lo que viene siendo oye, pues yo lo quiero orientar porque siento que voy a tener una pérdida. Yo les recomendaría evaluar esas pérdidas. La otra vez lo trabajé con un instalador, un sistema que era un techo de dos aguas este o este, lo quería elevar. Lo que hicimos es hay que trabajar a ver cuánto es la pérdida porque era lámina trapezoidal tipo sándwich. Se logró instalar el mini real porque teníamos una pérdida de 4 o 5%. Entonces es mínimo en lo que se llevó de reducción de material y de tiempo. Ahora bien, me pregunta Anonymous, en ocasiones veis asigna el tipo de real por default, por ejemplo, lámina trapezoidal nos arrojó el mini real, pero en la lámina no era apta para este y no permite cambiar la opción. De hecho, en ese tipo de ocasiones cuando tengas alguna lámina que no sea compatible con el mini real y busques hacer otro sistema, acércate con nosotros para orientarlos, sí aparecen diferentes tipos de reales 4.22, 4.27 y los reales que trabajamos también en Estados Unidos. Entonces igual, acércate con nosotros, podemos acercar, podemos visualizar un poquito más este tema en específico, ¿va? Y pues bueno, en este caso, ¿cómo se puede cambiar esto manualmente? Igual, lo que te platicaba Anonymous, acércate con nosotros y lo revisamos, por favor. Ahorita ya nos queda muy poco tiempo igual para no hacerlo de manera rápida, sino para darle el tiempo que sea necesario a este tema. Y pues bueno, a la disposición del módulo, Alfredo, ahí sí me quedó una duda. Igual, si quieres, contáctame para ver puntualmente esa pregunta que nos haces, para ver a qué hacía referencia o en qué momento fue mencionado para poderte dar la especificación. Y toda la familia de CrueRiel se puede diseñar con la plataforma K2Base, es correcto, a excepción de los sistemas que tenemos con inclinación. Actualmente estamos trabajando para ya migrar de los sistemas que vienen siendo Tilt-Top, Tilt-Top Multi-Row, Simple Tilt, a la herramienta en línea para que ustedes puedan tener toda la solución en una misma herramienta. Sin embargo, por el momento todavía hay que trabajarlo con la calculadora que es del Excel y todos los sistemas tanto ShareRiel, MiniRiel, D-DOM y CrossRiel trabajarlos en la herramienta Base. ¿Vale? Creo que por ahorita ya fueron todas las preguntas. Para nosotros fue ahora sí un placer estar otra vez con ustedes el día de hoy. Ahora sí que ya es viernes, feliz contentos, lástima que todavía no es quincena, pero pues bueno, vamos a disfrutar este viernesito. Aquí en Guadalajara está haciendo mucho calor, a ver si en las ciudades de allá no le está lloviendo, pero pues bueno, les mando un fuerte abrazo, gracias por asistir, esperamos verlos en los siguientes webinars y con toda confianza, reitero, estamos para servirles. Un fuerte abrazo, de mi parte sería todo, igual Paco, por favor, algo más que mencionar o algo que retroalimentar o todo bien. Todo bien, Jorge, perfecto, muchas gracias, muy buena explicación de todo. Muchas gracias también a todos los que atendieron y pues acérquense también con nosotros, como dice Jorge, en el área de ingeniería pues también tenemos bastante información si es de su interés hacer algún otro análisis mayor, aquí estamos para lo que necesiten. Perfectísimo, pues muchas gracias. Vamos a servirles excelente fin de semana y gusto de ver ahí a varios conocidos ahí, la tensa, y ahorita les contesto sus whats. Fuerte abrazo, hasta luego. Vale, gracias, saludos a todos. Gracias.